La Casa Museo Gabriel García Márquez en Aracataca fue el mejor escenario para conmemorar los 96 años del natalicio del escritor e hijo ilustre de este municipio. Si todos tuvieran la mente de Gabo, creo que el mundo sería diferente, no habría tanta violencia, que al enfrentarse a las páginas de una libreta disparaba palabras con la tinta de mi lápiz. Todos seremos honestos con el trabajo escolar, empeño y dedicación tenemos que colocar. Una actividad liderada por la Universidad del Magdalena a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y su Dirección de Proyección Cultural. Precisamente acercando de otras maneras esa literatura y esa metáfora garcía marquiana a través de la realidad aumentada con los inventos de Melquiades, a través de la creación artística. En la agenda llena de realismo mágico se hizo remembranza de la vida y obra de Gabo. Y queremos que a través del estudio de la obra García Marquiana nosotros contribuyamos a ese arraigo cultural. Tenemos la Gabo Lectura para que los chicos conozcan a mayor cabalidad las obras de Gabo y puedan saber y reconocer la importancia que él tiene para nuestro municipio. Asimismo realizaron obras de teatro y monólogos a cargo de estudiantes de Licenciatura en Artes y Licenciatura en Lengua Castellana de Uni Magdalena. La jornada también se hizo en articulación con la Alcaldía Municipal que viene adelantando diferentes estrategias para incentivar la preservación, proyección y sentido de pertenencia del legado artístico del Nobel. Este es un municipio que tiene mucha cultura, se presenta como un destino cultural y la Universidad del Magdalena para darle la importancia que se merece. Nosotros lo que siempre tratamos acá es de darle la relevancia que se merece este gran hijo de Aracataca.